Esa parte del cuerpo que se ha dormido para siempre, no debe contagiar con su sueño a las demás. Al aceptar al deporte, se está dando vida a la parte del cuerpo que clama por vivir. Yo tenía 18 años, allá por 1986, estando yo en una guarnición militar de alta, tuve el accidente y fue así que me quedé amputado del pie derecho. A la edad de 18 años, yo ingresé a lo que fue el ejército y dentro del ejército, ahí fue como yo adquirí mi discapacidad por medio de una esquirla que lesionó mi médula. Yo, en el momento que me pasó mi accidente, fue en la guerra, pues yo en ese momento sentí que para mí todo había terminado. Pero después me di cuenta que no era así, pues el hecho de que hubiera perdido un miembro en mi pierna, no quería decir que para mí ya había terminado, sin embargo comenzaba una nueva vida para mí. Al igual que otras personas con discapacidad, José, René y Félix descubrieron en el deporte adaptado a uno de los más grandes aliados en su proceso de aceptación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad. El deporte adaptado es el que se ha modificado las reglas, los recursos, los materiales, los entrenamientos, para que las personas con alguna discapacidad puedan practicarlo y sentirse cómodos y contentos en una práctica deportiva. Cuando yo tuve mi discapacidad, pues mi vicio era el fútbol, pero ya sin mis piernas, pues, con capacidades, ya no podía hacer fútbol. Entonces hubo alguien que, dentro de lo que fue mi rehabilitación, llegó al hospital y me dijo que sí quería hacer deporte. ¿Listos? ¡Fuera! El deporte adaptado tiene cinco objetivos principales. Los objetivos orgánicos, que son desarrollar la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad. Tiene objetivos sociales, que es integrar al muchacho a la sociedad, que interactúe, que se sienta útil ante la sociedad. También tiene objetivos neuromusculares, que él logre una coordinación, una sincronización de sus movimientos. También tiene objetivos psicológicos, que él pueda vencer su discapacidad, que mejore su personalidad, que tenga confianza en sí mismo y que sean líderes para nuestro país. Una persona con discapacidad, cuando está en su proceso de rehabilitación, ya sea en el IRRI o en el Seguro Social, hay programas que los encaminan psicológicamente y una rehabilitación a través del deporte. Pero, lastimosamente, cuando ellos le dan alta y se van a sus casas, ya es muy difícil que ellos accesen. Entonces, esta gente se hace sedentaria, por decirlo así, y llega a adolecer problemas de salud de ellos, como vías urinarias o una búlcera. Existen otras personas que han encontrado en el deporte una manera de cómo mantener o superar las habilidades aprendidas en la rehabilitación, además de mantener la salud en su organismo. En las personas con lesión medular, para la recuperación del deporte, ellos, dependiendo a qué niveles están las lesiones, pues también así se les va dando una exigencia de trabajo. Para una recuperación rápida, el deporte, el tenis de campo, es uno de los deportes que rehabilitan. Están, usan su raqueta hacia acá, hay movimientos acá, hay movimientos hacia atrás. Lo mismo es el baloncesto. Agarran pelota, adquieren fuerza muscular de sus miembros superiores, control de tronco en sus todas actividades, y esto les va fortaleciendo. Cuando una persona practica atletismo en silla de ruedas, lo que hace es, bueno, su corazón se vuelve más eficiente, y su trabajo es como el de una persona que se desplaza con sus pies, y él se desplaza con sus manos. Entonces, compensa, y no, y se evita de muchos problemas cardíacos, y bueno, cardiorrespiratorios en general. Corporalmente también, pues o sea, uno logra obtener mejores equilibrios, equilibrios en la columna, y más fuerza en los brazos, en los pectorales, en los abdominales. Es algo que, obviamente, pues, también internamente le ayuda mucho a uno, como es la digestión y todo eso. A eso de los 11 años de edad, sucedió un dato curioso, un tío nos vino a visitar de México, este tío me regaló unas raquetas y una pelota, y para mí eso como que despertó algo que yo no sabía que podía existir en mí, que era el empezar con la raquetita, a usar la pelota, y empecé. Una gran emoción que se dio en ese momento, y recuerdo que mi papá, por el hecho de que jugáramos, y simuláramos el entorno original del tenis de mesa, que es tener una mesa como debe de ser, pues mi papá lo que hizo fue que dibujó la mesa con yeso en el suelo, y nos decía que nos pusiéramos a jugar. Melvin, al igual que otras personas, ha descubierto en la práctica deportiva un elemento clave para avanzar en aspectos importantes de su vida diaria, como la autonomía y autoestima. Los entrenadores explican que practicar un deporte, enfrentarse a un medio distinto, y superarle es una forma para que las personas sientan más seguridad en sí mismas, y se consideren más aptas y útiles. El papel del entrenador en el deporte adaptado, tiene más delicadeza que un entrenador convencional, ya que él tiene que tratar con una discapacidad, no tratarlos con baños tibios, hay que tratarlos como personas normales, y hacerlos sentir que ellos pueden hacer alguna cosa, pero hay que enseñarles a cómo hacerla, y a cómo vencer esa limitación que ellos poseen. Para los entrenamientos en sí, por esa adaptación que hizo mi cuerpo, para suplir esa falta de equilibrio que podría llegar a haberse dado, pues fue transparente, y todos los entrenamientos los hago como cualquier persona convencional, todos, con la misma rigurosidad. Ahora que he adquirido la madurez necesaria, he logrado comprender que han habido dos características esenciales que me han ayudado a sobresalir, a pesar de la falta de mi brazo derecho. Una de ellas es creer siempre en uno mismo, y saber que se pueden lograr las cosas. Uno con la mente puede llamar todo lo que uno necesite, lo importante es creerlo y luchar, ese es el segundo punto. El segundo punto es luchar siempre incansablemente, sin rendirse ante nada, para alcanzar las metas que uno se propone. Esas dos características, bajo la iluminación y encomendación de Diosito. El primer beneficio que causa es, bueno, una persona que se desarrolla deportivamente, primero ella se siente aceptada por su congénero, por su familia, por todo, por sus amigos, y a él ya, al ser reconocido como atleta, como deportista, él pierde el miedo a manifestarse donde sea, como él es. ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete. Arriba, estamos al lado ahora, lateral. Lo mismo los señores oficiales aquí, me toman como una parte de ellos, y a las cuatro y media ellos me están llamando, y me dicen, hey, allá a las cuatro y media en la cancha, o sea, mis compañeros, a pesar de que yo tengo una incapacidad física, viéndolo así, físicamente, para ellos no soy yo así, para ellos soy una persona común y corriente, igual a ellos, y ellos saben que yo puedo hacer todo lo que un normal de sus dos piernas puede hacer. Y también le ayuda a uno socialmente, en la familia, yo les cuento a mis hijos, lo que yo he hecho, dónde he andado, con mis compañeros, representando a nuestro país, así que, me ha ayudado mucho. Traemos a nuestros hijos, hacemos muchas veces convivios, o nos invitan a hacer partidos de exhibición en algunos lugares del país, en todo lugar que nos invitan, nos patrocina el Estado Mayor con el transporte, y nosotros gustosamente vamos. Y ahí llevamos a nuestras familias, en esa unidad de transporte, para que vaya con nosotros, y disfrute de lo que nosotros hacemos. Zulmita, ella tiene, bueno, estar conmigo un año y fracción. El primer proceso que hicimos fue para ir a Río de Janeiro el año pasado, donde ella clasificó a la final, quedó entre las primeras ocho, en la prueba de 200 metros. Zulma, quien posee un rango de visión de un 60%, fue invitada a los Juegos Paraolímpicos Beijing 2008. Si yo quiero ir a Beijing, yo me meto a esa meta, y tengo que lograrlo. Ese es un beneficio que a mí me, o sea, que a mí me, ¿cómo le quisiera decir?, como dice aquí en El Salvador, me levanta. Y el hecho de que ella sea atleta, que ella es más popular que sus amiguitos que son convencionales, porque todos la admiran, tiene admiración de personas discapacitadas y no discapacitadas, por el hecho de estar joven y haber hecho tantas cosas ya. Ella ha logrado mucho siendo así, cosas que tal vez ella si no fuera discapacitada no hubiera logrado. Otros atletas no solo son reconocidos socialmente, el deporte también les ha abierto las puertas al mundo laboral. Muchos atletas nuestros que han corrido 42 kilómetros e integrarnos a carreras abiertas en general, y que en un principio no éramos aceptados, pero al demostrar la capacidad de ellos de 42 kilómetros, pues se fueron abriendo las categorías para la discapacidad. Es ahí donde también hemos logrado que esta gente ha sido bien vista por esta labor deportiva y por ahí hemos logrado incorporar a muchos a la vida productiva del país, como le estaba llamando. Una lesión, un impedimento físico, a nadie alimita para poder realizar lo que uno quiere. Todo y cuando uno sienta el deseo de hacerlo con alma, corazón y vida, lo logra. ¡Suscríbete al canal!